De entre las ternas enviadas por la Suprema Corte, el Senado de la República designó a cinco magistrados electorales de salas regionales. Por cierto, el Tribunal Electoral reconoció el proceso mediante el cual se eligió a los nuevos integrantes de estas salas regionales. Indicaron que el proceso de designación en el que intervienen varias instituciones garantiza que las salas conformen un tribunal electoral más fuerte, autónomo y cercano a la gente. El Senado eligió a cinco magistrados de igual número de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En sesión ordinaria aprobó el dictamen de elegibilidad de los 15 aspirantes enviados en cinco ternas por la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia hizo una convocatoria abierta en donde 136 personas se inscribieron para participar en lo que se resume en cinco ternas de las salas regionales para nombrar en cada una un o una magistrada. Los partidos políticos reconocieron la capacidad y trayectoria de todos los aspirantes a magistrados electorales. Esta decisión es particularmente relevante cuando se trata de la justicia electoral. Lo es porque el trabajo de los magistrados electorales repercute directamente en la vida democrática del país. En un México donde la desconfianza es constante y la certidumbre es la excepción, sin duda alguna necesitamos un tribunal que dé certeza a los mexicanos. Al alcanzar la mayoría calificada, el Senado eligió a Sergio Arturo Guerrero Olvera como magistrado de la Sala Regional Guadalajara, a Ernesto Camacho Ochoa para la Sala Regional Monterrey, Eva Barriento Cepeda como magistrada electoral en la Sala Regional Jalapa, para la Sala Regional Ciudad de México se eligió a José Luis Ceballos Daza y a Marcela Elena Fernández Domínguez como magistrada electoral de la Sala Regional Toluca. Tras la elección, la mesa directiva de la Cámara Alta ordenó notificar al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y al magistrado presidente del Tribunal Electoral, Felipe Fuentes Barrera. Canal Judicial, Marta Rodríguez.